Llevó el momento icónico del programa que es el Coffee Break Entramos en calor, ya nos sacamos el saco, estamos acá con un premio puesto Disfrutando la tarde con Luke Thunder Y llevando el mejor material para ustedes, para la gente del Cable de las Sierras Para Canal 2 de Telecontenidos Seguimos con la saga de Misión Imposible En este bloque vamos a analizar Misión Imposible 3 Misión Imposible Protocolo Fantasma Y Misión Imposible Nación Secreta Misión Imposible 3 es una película estadounidense del año 2006 de acción y espionaje La película fue dirigida por J.J. Abrams Y protagonizada por Tom Cruise que también hizo de productor Es la tercera entrega en la saga de Misión Imposible En esta película Ethan Hunt, protagonizado por Tom Cruise Se ha retirado del campo laboral de la Impossible Mission Force de la IMF Y entrena nuevos reclutas Sin embargo, es enviado de nuevo a la acción para localizar al evasivo traficante de armas Owen Davian Interpretado por el gran actor Philip Seymour Hoffman Que lamentablemente falleció en el año 2014 La película fue premiada en el Festival de Cine Tribeca en el 2006 Y fue publicada en ese año también en Estados Unidos por la Paramount Picture Recibió reseñas positivas de críticos y fue comercialmente exitosa Ya que logró una recaudación de 397 millones de dólares en el mundo Hay que destacar la actuación de Philip Seymour Hoffman Donde logró un personaje antagónico, es decir, un villano de primera calidad Vamos a ver el final de la película, la escena final Donde Tom Cruise salva la vida de Julia Interpretado por Michelle Monaghan Y mata a Owen Damien El nefasto traficante de armas que pone en jaque al mundo Active la carga que está en tu cráneo Tal vez te quedan cuatro minutos Dije que gritaría tu nombre ¡Ethan! 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 ¡No! ¿Y te dije que te mataría en frente de ella? Pero ahora voy a matarla en frente de ti ¡Gracias! 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 Misión Imposible Protocolo Fantasma es una película de John dirigida por Brad Bird y protagonizada por Tom Cruise fue estrenada en el año 2011 y es la cuarta película de la serie Misión Imposible Esta versión es un trabajo depurado espectacular a partir de las ideas de renovación para la serie que trajo J.J. Abrams que ahora está como productor de la misma En esta cuarta parte, el ojo de Brad Bird para la puesta en escena propio de alguien que se ha curtido en el cine de animación una de las mejores set piece es decir, secuencia de escenas de la película Quizás el único inconveniente está en el final de la película que no termina de estar a la altura de las expectativas y todo ocurre en una moderna playa de estacionamiento. Aún así está el película de la acción no descuida sus raíces de cine de espionaje de la Guerra Fría con una trama de suspenso, traiciones y cuestionamientos morales muy bien encauzados en el personaje de Jeremy Renner en el papel de Brandt y con un sentido de la maravilla que hace que en ningún momento perdamos con la perspectiva de que aquí hemos venido a disfrutar una gran película y con una gran película tomare ese maldito maletín no, no, no no, no no, no no, no, no no, no, no 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 este es mío entonces no somos enemigos la llamada desde la armería en Dubai esperabas que te encontrara ¿cómo más voy a creer esto? ¿cómo más voy a creer esto? el reparto de esta película estuvo formado por Tom Cruise como Ethan Hunt Jeremy Renner como Willam Brandt Simon Pegg como Benji Dunn Paula Patton como Jane Carter con una gran labor protagónica de esta actriz Josh Holloway como Trevor Hannaway Michael Nightbeast como Kirk Hendrick Bing Reims en el papel de Luther Steichel y el cameo final de Michelle Monaghan como Julie la esposa de Ethan Hunt veamos esta escena final donde Ethan Hunt ve a su esposa a distancia y no se puede acercar para preservarle su vida marca él 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!